Telefono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, estuvimos en San Martín, donde el encargado de la producción nos comentó sobre diferentes proyectos que está llevando a cabo el municipio. Bueno, muy buenos días. Le comento lo que se está realizando aquí en el municipio de San Martín, a pedido del Intendente Horacio Oliveira. Estamos encarando el desarrollo de programas de proyectos alternativos aquí en el municipio. Estamos realizando relevamientos con el equipo técnico y veterinario de San Martín. El que trabaja con nosotros es el médico veterinario Francisco Pence. Y justamente vemos en las chacras y asistimos a los productores en todo lo que sea o todo lo que pueda la municipalidad en cuanto al desarrollo técnico de asistirlo y ver qué actividades desarrollan. Por ejemplo, el municipio encara ahora programas del desarrollo de la oveja sin lana, el desarrollo del sistema de cría de cerdos en un manejo en semilibertad con alambrado eléctrico, el desarrollo de la actividad de huertas para proveer a los que son los mercados cercanos, en este caso verá. En esto se trabaja fuertemente en el relevamiento y puesta en marcha del programa. También vemos en las chacras, en el programa anterior que fue la actividad de desarrollo de piscicultura. Hay una muy buena aceptación del programa aquí en la zona, en donde los resultados se van a estar viendo próximamente en este primavera-verano, en donde los productores van a hacer su primera cosecha. Hicimos un programa de desarrollo de 25 estanques en el municipio, con un 85% de deficiencia, y aquellos que han quedado sin agua, vamos a decir que tuvieron algún problema, se lo va a estar corrigiendo en una segunda etapa de esta actividad. Estamos a la expectativa, bueno, ahora sí, de realizar estas nuevas producciones aquí en San Martín, en donde ya cuentan productores, por ejemplo, con la cría de ovejas, en donde sí el municipio apuesta a hacer un fortalecimiento de esta actividad productiva y asistencia técnica y veterinaria para encararnos estos proyectos. El municipio, juntamente con el equipo aquí de la municipalidad, está trabajando en forma conjunta con la agencia de extensión del INTA de Oberá, a través de un convenio con el municipio, en donde se hacen asistencia en todas las actividades productivas que el productor de San Martín quiera desarrollar, y se realizan programas o proyectos para distintas actividades a través de estos técnicos, ya sea, por ejemplo, que quieran encarar alguna actividad en ganadería, se puede trabajar con los proalimentos, en lo que sea programas nacionales, estamos tratando de manejar PRODEAR, y bueno, y los programas municipales que estamos prontos a lanzar con el intendente municipal, y siguiendo con los relevamientos de acá de la zona. Aquellas personas que están interesadas en realizar actividades, tienen que venir a acercarse, y bueno, nosotros haríamos relevamiento, y veríamos, de acuerdo a las posibilidades del municipio, de asistirlo en esos programas. El municipio apuesta así a fortalecer a los pequeños productores en el desarrollo ya de las actividades con que cuentan. Va a haber una asistencia en el caso, por ejemplo, de la cría de cerdo, en todo lo que sea el tema de bolleros eléctricos, hilos, el hilo eléctrico, asistencia médica veterinaria, y bueno, un fortalecimiento para arrancar en un inicio con algún poco de alimento aquellos programas. En eso es una primera etapa. Ahora, si el productor desea pegarse ya un salto mayor, o ya querer crecer, ¿no es cierto?, estamos dispuestos a brindarle todo el asesoramiento para realizar la carpeta que ellos quieran, y así poder acceder a algún crédito, para manejar así una producción más, de mayor envergadura. El proyecto de la oveja sin lana es algo nuevo que se está implementando. ¿Hace cuánto tiempo y cómo se está llevando a cabo? Sí, el tema de la producción de la oveja sin lana, o sea, para obtener el cordero, que tiene mucha aceptación y demanda, ya se han hecho experiencias en municipios vecinos, hay productores aquí en la zona de Callarí que ya cuentan con más de 70 u 80 animales, se introduce genética de muy buena calidad, vamos a decir, y se mejora ya los rodeos presentes aquí en el municipio. O sea, si bien va a ser nuevo aquí en San Martín, ya hay experiencias probadas y comprobadas en donde se adapta a este tipo de suelo, al manejo que lo puede realizar el productor, y bueno, es una muy buena alternativa de producción de carne y sanitariamente, bueno, es un animal que tiene mucha mayor resistencia de lo que es una oveja común, sería, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, y sí, te quería comentar que dentro de la municipalidad, conjuntamente con el equipo de control o agentes de control de vectores, se están realizando en las distintas instituciones, como ser colegios y escuelas, el control, sí, de alimañas, como ser el murciélago, ¿no es cierto? Y se está realizando el cerramiento de todas las aberturas y control químico de estos animales para así poder tener una mejor calidad en la institución, ¿no es cierto? Eso ya se han terminado, en algunos colegios ya se han cerrado, y bueno, están conformes los directores, así que se acercan nomás los directores de escuela a pedir y nosotros vamos con el equipo de agentes de control de vectores y hacemos esa desinfección. Muchísimas gracias y sigan trabajando. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos dispuestos siempre a informar lo que hacemos aquí en la Municipalidad de San Martín. Muchas gracias. En los helechos, sistema de circuito cerrado en el edificio municipal. Sí, nosotros no bien asumimos acá, esto es un edificio nuevo, amplio, instalé un sistema de monitoreo a través de las cámaras de seguridad donde se pueden observar todas las oficinas del municipio desde la intendencia, ¿no? Como así también del taller. Eso nos sirvió para registrar movimientos, conocer, hacer tareas preventivas, incluso hubo llamados de atención a algunos personales. Yo creo que hoy se debe utilizar la tecnología para mejorar el servicio. Por eso yo decidí, no bien asumir, instalar las cámaras y hacer unos cambios acá en la oficina de la intendencia, como usted puede ver, para que el contribuyente, para que el vecino se sienta más cómodo. Todo queda registrado. Y eso es también un esfuerzo que hizo toda la comunidad y hoy tenemos este sistema de circuito cerrado. Gracias al señor Arturo Edman por esta bella poesía para el Día del Padre. ¡Suscríbete al canal! Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón, si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos. Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste. Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá. ¡Suscríbete al canal! En San Martín se otorgaron 22 pensiones. Mieres Roque. Ut Lidia Angélica. Son los 22 beneficiarios. Bueno, ante todo, más o menos comentarles, estuvimos reunidos con un grupo importante de vecinos. Justo hoy era la entrega oficial de 22 beneficiarios para pensiones provinciales. Un grupo numeroso y también bastante, como se pudo ver, bastante contentos, emocionados justamente por este beneficio, que lo venimos realizando hace aproximadamente 4 años con un grupo de trabajo importante. Dos asistentes que son del municipio, que son los que se encargan de por ahí juntar la documentación, tratar de hacer la parte administrativa, asesorarlos. Y también un grupo de trabajo importante de licenciados que son de la ciudad de Posadas, que vienen todas las semanas, para justamente ultimar los detalles, llevar la documentación, poder entregarla. Esto hizo que el trabajo este que lo estamos realizando se lo haga de una manera muy responsable y sobre todas las cosas con mucho éxito. Hoy justo teníamos por ahí personas que esperaron bastante tiempo, porque, como siempre le comentábamos, una vez que está en Buenos Aires ya no se puede acelerar los pasos. Y hay gente que cobra en muy poco tiempo. O sea, este lapso, algunos esperaron dos años, dos años y medio, otros dos años, otro un año, algunos en ocho meses. Entonces, por ahí transmitirle a la mayoría que inició un trámite, que con paciencia nada más, es lo único que nosotros le pedimos, que una vez que el trámite se realice y se manda, ya está en manos nada más administrativas para los plazos. Así que hoy por hoy mucha gente contenta, emocionada. Y bueno, justamente invitarlos a que si alguno tiene algún problema, alguno necesita algún tipo de ayuda, que no duden en venir a la municipalidad. Las puertas están abiertas. Este área trabaja los días martes, miércoles y viernes. Y serán asesorados en su mejor manera para ver en qué condiciones están y en qué le podríamos ayudar desde el municipio. Así que invitarles a todos y después felicitarles a este gran grupo de gente que ha recibido el beneficio, que les va a ayudar económicamente bastante para tener por lo menos una mejor calidad de vida.